Hola de nuevo, cuatro años después. Bueno, quiero hacer un vídeo súper corto, súper, súper corto. Antes de nada, no voy a editarlo en nada, es un vídeo raw, aquí que lo vas a ver. Antes de nada, dar las gracias a la gente que ha estado ahí durante el tiempo, ¿vale? El último vídeo que subí a YouTube fue como hace cuatro años y medio, pero en realidad, pues es gracias a esos años que todo lo de hoy es realidad, ¿no? Entonces, antes de nada, dar las gracias a las personas que habéis estado aquí durante todo este tiempo. Lo agradezco un montón y no estaría donde estoy realmente si no fuera tampoco porque a la gente le interesaba, ¿no? Lo que yo compartía, así que mil gracias una vez más. Dicho eso, empiezo una andadura en todos estos tiempos que ha surgido, en los que no he aparecido por aquí, pues he hecho diferentes cosas, afortunadamente muchas cosas de ellas han salido bien, aunque hay otras también mal, pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Quiero decir directamente que estoy súper contento porque ya tengo aquí mi bebida energética, mi propia marca de bebidas energéticas, se llama Revamp, de hecho la vais a poder ver en muchísimos supermercados, de hecho, en realidad no es mi primera, es mi segunda, esta es mi primera marca de bebidas energéticas y esta es mi segunda, que hemos hecho un rebranding, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente ahora estoy súper contento de iniciar este camino en el que voy a estar documentando cómo llevamos desde absoluto cero esta marca a competir con las grandes del sector, que ya os los imagináis cuáles son. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, en realidad me ha abierto un canal nuevo, ¿vale? Iba a iniciar en este canal, pero bueno, siento que es mejor que los que realmente estén interesados en ver, oye, cómo es mi vida, yo he vivido en Andorra además, pues cómo es mi vida en Andorra, desde hace tres años y medio, llevando una bebida, una marca de bebidas energéticas, pues a lo más alto, honestamente, lo digo aquí directamente, vamos a intentar llevarlo a lo más alto y me encantaría que, oye, quien quiera acompañarme, pues esté ahí, al igual que estuvo la gente años anteriores, con una etapa diferente, pero es súper bonito, ¿no?, cerrar el círculo de alguna manera y quería hacer este vídeo un poco más cercano, sin ediciones, nada del estilo, que me parece como especial hacerlo, ¿no? Así que nada, no voy a enrollar mucho más, voy a dejar justo abajo el canal, el canal se llama como mi nombre, ¿vale? Ander Aguado, puedes buscar Ander Aguado en Google, o sea, en Google en YouTube, seguramente aparezco ahí arriba al principio y nada, voy a estar documentando ahí todo mi idea, es como semanalmente o cada dos semanas ir subiendo cosas, pero la verdad que estoy súper motivado, me haré mucha ilusión también que las personas que os interese, pues eso, lo que es crear una marca desde cero, escalarlo y demás, pues también me comentéis, oye, qué os van apareciendo los vídeos y demás, porque estaré súper encantado y realmente agradecido de que estéis por ahí. Así que poco más, me despido y nada, nos vemos en la nueva andadura. Y vaya muy bien, adiós.